Cinco opciones muy buenas que puedes tener en tu hangar, todas tienen algo en común que es que te brindan un sistema de protección, llámese escudo impenetrable como estos, llámese escudo Aegis como esto o este sistema de defensa que tiene Lich, son muy buenas opciones pero te recomiendo que no uses las mismas en un mismo hangar porque lo que es el Mars, el Tiffon y el Ares son extremadamente frágiles. Como los estoy usando yo este drone que lo tengo acá es porque esos dos voy a ir por balizas y ese drone suprime al enemigo que me ataca de cerca y ciega al enemigo que me ataca de lejos, está súper genial. Acá tengo el Mars con láser, full nuclear amplifier, rompe escudo para matar a todo lo que tenga por allí escudos, Aegis, Ophion, lo que sea así y este es para hacer daño de cerca y este también lo tengo para lo mismo, tengo full rompe escudo precisamente porque la meta hoy en día está basada en escudos. Voy a regalar por cierto una de estas armas, van a ser 7 en total, si quieres participar ya sabes que hacer en los comentarios, deja tu idea, tu información a Aegis y es la Damper, van a ser 7, ya hice un video con 7 del canal de Pinceladas y este es el otro canal que tengo patrocinado, lo voy a regalar aquí también, van a ser 7, deja tu idea, tu plataforma, esto se acaba hoy mismo, máximo mañana escoge los ganadores. No se te olvide darle un like caso si quieres apoyar aquí a tu panita y ojo, voy a hacerlo imposible por tratar de que esto funcione porque es un hangar que yo no usaría, aquí colocaría yo más bien, ya que tengo el Mars colocaría un tanque, me hace falta un tanque aquí, sí porque sí, para aguantar un poco más. Déjame tu opinión, cuál de estas 5 opciones es la mejor que tú estás usando. Vamos a ver si puedo cambiar un poquito aunque sea agente en este mapa. Una Ninga, esta es la opción más débil que tengo yo en este hangar, porque me lo matan en un abrir y cerrar de ojos, o sea es demasiado frágil, este robot es demasiado, demasiado frágil. Y bueno, vamos a ver si puedo hacer algo, mi equipo está aquí atrás igual que yo, así que me da más miedo todavía. Ok, voy a lanzar la cabeza a ver si presiono a alguien a salir de esta vaina. Ay, 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 un dago, un dago, un dago, un dago, un loco, uy, le bajé la vida, le bajé la vida, uh, papá, para tu casa. Bueno, valió la pena, sí valió la pena. A ver, ah, otro chococchi de shit, imposible de matar, porque está puyado, ese chococchi ya me lo conseguió varias veces, y ese chococchi está puyado, loco. Yo tengo uno y me lo han matado muy fácil, pero ese chococchi está puyadísimo, loco. Bueno, aquí tengo, uy, una kill, una kill, ah, loco, vamos, vamos. Ese está molesto porque le maté el dago, o sea, bueno. Me bajó la vida, pero, o sea, que perdió el, perdió al robó, ¿no? Ok, aquí está el ochococchi, imposible de matar con armas damper, deceiver, todas esas armas chetadas ahorita. Ya las tengo, por eso sé que están chetadas. Ok, uff, aquí hay alguien que tiene escudo a Aegis, me gustaría, uh, loco, ¿aquí quién llegó, quién llegó? Un escorpión, me jodió, me jodió, vamos, 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 escorpión, quédate ahí, quédate ahí para que la cabeza te haga daño, no, no se fue. Yo puse rompeescudo porque la gente pone escudo cada rato y dije, voy a ponerle escudo antes que me maten, ¿no? Pero ya me quedé sin escudo, loco. Eso también tiene rompeescudo por lo que haga, ¿no? Ahí si me la robo esa kill, ahí si me la robo, uh, no me la pude robar. Uff, loco, pero hay alguien enamoradísimo de mí. Hay alguien enamoradísimo de mí. Ya me voy a decir, ¿puedo matar a este? Ay, loco, ay, uy, faltó una ninga, o sea, faltó un besito y ya. Lo matamos, no seas tú tan hijo de su madre. Ok, aquí se mató una pelota, yo me voy a meter también, a ver si tengo chance. Ay, no, el escorpión, el escorpión, uy, ah, acerté, acerté, acerté. Mámalo, loco, mámalo, tómalo, papá. Ah, tómalo, y todavía sigue alguien enamorado de mí, loco, lo va a perseguir. Hijo de su madre, se persiguieron por todos lados, loco. Creo que es él mismo, ¿no? Me parece. Déjame decirle, ¿puedo hacer algo a los chocochis? ¿Qué ladilla son los chocochis, loco? Los que están pullados, ¿no? Porque los chocochis no están fácil, te lo matan muy fácil, ya. O sea, ya los chocochis no vale, no vale la pena. Ay, alguien lo hizo volar y el tipo quedó vivo todavía, no lo maté. Ah, vamos a... Mira, mira, el otro chocochis mira cómo lo mataron ya. Pero este, que está pullado, este que está pullado, es imposible de matar. Ya me lo he conseguido varias veces. Loco, qué asco la gente que solamente hay que hacer trampa en este juego. Ojo, 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 ojo. Que me lleve a otro, ¿sí? Puede ser que no ganemos porque hay demasiados ochocochis imposibles de matar, ¿no? Ahí viene uno. Yo me voy. Yo me voy porque... ¿Qué hago ahí plano con ochocochis? Ay, Dios mío. Ha salido el titán. Sacó el titán este. Típico, típico de estos manes, loco. Otro titán igualito. Bueno. Está bien. Está bien. Creo que podría yo intentar ir por una baliza con esto, ¿sí? Intentar o ayudar a alguien. Déjame ver si puedo ayudar a alguien, ¿sí? Uf, loco, no. Aquí, déjame ver si puedo meterme... Ajá. Uf, ahí lo protegí quizás un segundo porque no puedo hacer más nada, ¿no? Ahora me hacen subir a mí. Hay dos, ¿no? Porque si no fuesen los dos... Uf, qué vivo, loco. Déjame ponerme aquí otra vez. Voy a tener el escudo. Puedes tener el escudo y me salvo, ojo, ¿no? Ok, vamos a ver si puedo salvarme. Y que no me maten, ¿no? Ok, aquí tengo un escudo. Ya me lo puse. Tengo el escudo ya. Ok, y déjame ir a ver si puedo ir para allá. Y que no me maten, ¿sí? Voy a ver. Ok, aquí... Ya me hicieron daño. Ah, loco. Me voy a esconder un poquito a ver si no me matan. Y pongo la baliza de color azul, aunque sea blanca. No pude ponerla blanca. Ah, loco. Imposible. Imposible. Cae, cae Demeter. Tú puedes. Ah, loco. Cae Demeter. Tú puedes. Vamos, Demeter. Vamos. Saca la casta. Saca la casta. No jodas. Así me gusta, Demeter. Saca la casta. Ah. Ahí me quedé pegado, pero... O sea, yo me estaba pegando contra la pared para evitar esa... Precisamente eso. Ok. Uf. Déjame ver a dónde puedo ir ahora. Ah, no. Misión volada otra vez. ¿Me quieren matar? Sí, porque sí. En el medio. Si quedo vivo, en el medio voy a ir. Déjame decir, bailando así quedo vivo. No, no quede vivo. Listo. Ah, tengo titán. Igual tratar de que no me maten, obviamente. Uf. Ya mataron a mi amigo. Uf. Aquí tengo yo una opción clara para ir hacia adelante, ¿no? Ok. Este man no me puede hacer daño. Uf. Loco. Ahí yo le hice un poquito de daño a este. Pero ya se echó para atrás, ¿no? Ok. Este man se echó para atrás. Déjame ver si puedo hacerle daño. Y correrme para casa. Ok. Ok. Aquí me pongo aquí. Y voy a ver si puedo matar a este. Ah, es loco. Es una vaina siniestra esto que pasa, ¿no? O sea, es una vaina totalmente siniestra, ¿no? Es una vaina siniestra, sin sentido. Esto que te hagan volar a cada instante. Pero bueno, es lo que hay, loco. Es lo que hay en este juego. Yo no puedo hacer más nada. Porque si me quejo, soy un chillón. Y si no me quejo. Y no me dejo matar, pues. Es que no sé jugar con meta. No mames, loco. Mira. Mira como se la meto a los que tienen meta, loco. Ah, hay que compartir con los dos. Déjame ver si puedo ayudar a mi equipo allá. Con el último que queda, ¿no? Ah, loco. Mira, mira, mira. Vamos, vamos, vamos. Listo, listo. Ahí. Mi amigo atrás lo mata. Y yo lo termino de rematar. Tómalo, papá. Púpalo. Ni con meta, ni con chocochit chetado, puyado, papá. Uf, loco. Esto vale la pena. Esto, ganar sí vale la pena, loco. Pensando que iba a perder cada rato y ganar vale la pena. Bueno. Ya que ha demostrado que no es fácil jugar con estos robots. Obviamente que no. Que necesita saber jugar. Obviamente que sí. Y. A ver, a ver. Ok. Que en segundo lugar otra vez. Creo que jugamos súper bien. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estas opciones te parece que es la mejor? Y en qué liga lo estás usando. Cinco opciones son esos que tengo en el hangar. Para utilizar en el hangar que tengan escudos. Háblese, escudo Aegis o escudo impenetrable. Y por ahí tengo también al Leech. Que no es un escudo como tal. Pero sí que sí funciona muy bien ese sistema de defensa. Sí, déjame salvar a este si es que puedo. No. Este tiene que comprar escudo me parece. Ese es uno de los usos que le puedes dar a este robot. Que es dar soporte. ¿Sí? Yo lo tengo para aguantar bastante. Es más. Me voy a poner aquí a soportar esto. Porque tengo bastante vida. Me puse bastante vida precisamente para ayudar a mi equipo de esta forma. Allá lo están matando a estos manes. Ya me voy a transportar para allá. Y ayudarlos otra vez. El escudo impenetrable es muy buena opción. Hoy en día es excelente. Hay alguien... Puf. Hay alguien... Lo que llegué a decir yo. Hay alguien que tiene rompe escudos. Que son los... Los tipos estos... ¿Cómo se llaman? Los que tienen reaper. Esos son los únicos que te matan muy fácil. Muy pero muy fácil. ¿Sí? Pero fíjate que sirve sumamente bien. No me voy a quedar con todos los robots una y otra vez. Porque quiero ir utilizándolo. Vamos a ver si puedo matar a este que está por ahí. Creo que es un camper. No, no. Esto no es un camper. Eso es un fendry me parece. Es lo único que te puede ir matando. Muy pero muy fácil son los que tienen reaper. Y bueno. Ya sabemos que los chocochis mata toda vaina. Ahora los chocochis lo están usando con fake chief. Yo ya me quité los ochocochis por cierto. En campeón te lo están matando muy pero muy fácil. Entonces no hay como que mucha ciencia de ponerse ocho chocochis. Y te lo van a matar tan fácil ¿no? Mira ya está el de la reaper. Que es como quien dice el antagonista de todo mi hangar que estoy usando. Porque me mata todo ¿sí? Me mata toda vaina. Todo, todo. Sin problema alguno. Uf déjame ver si puedo paralizarlo otra vez. Aquí el uso sería tratar de matar a este man. Pero este man tiene con pescudo también ¿sí? A pesar de eso sigue siendo muy funcional esto que estoy usando. Porque estoy usándolos como debería de usarse ¿sí? Para dar soporte. Estar por ahí. Bueno aquí me mató este ya de una vez. Como hay unos ochocochis. Voy a sacar el sistema de defensa. Que más daño va a aguantar. Y voy a tener chance de hacer algo ¿sí? Que es este bicho. Pero pues allá está el de la reaper ¿no? Nadie ha ido a matarle a la reaper. Y es un peligro constante que te mete un pepinazo. Déjame ver si no me mata a mí. Y yo voy a poder ir a hacer algo ¿sí? Fíjate. Me encanta mucho precisamente por esto. Si te paralizan o hacen algo. Tienes bastantes segundos allí. Para hacer buen desempeño ¿sí? Esta batalla está difícil. Porque no tengo nada absolutamente nada meta. Y ya hay un robot que te mata de lejos. Eso es lo que iba a decir. Ya hay robots que te matan a lo lejos ¿sí? Si te pones a analizar. Ya de por sí. Ya las batallas han cambiado a este punto. En pocas palabras. La batalla me ayuda aquí. La batalla me ayuda a ayudar. Aquí la ayudé. Uf loco. Se salvó por un golpecito ¿no? Por un golpecito. Yo me voy a acercar. A ver si tengo chance de metérsela ¿no? Ok. Ok. Déjame ver si tengo chance. De hacer algo. Y ahora me pongo el escudo. Perfecto. Ya las batallas han cambiado a esto. Simplemente te matan. Y luego sacan los titanes estos que te matan de lejos. Y borralo ¿no? Ok. Creo que tened mucho cuidado. Porque hay varios titanes de estos. Y bueno. Ya saben que estos dichos te matan súper fácil. Yo tengo el mejor titán ahorita. Que es este. Para esta clase de enemigos ¿no? No es que sea el mejor titán en sí. Yo uso el luchador. Pero para esta clase de enemigos me gustan mucho. A mí en particular ¿no? Ok. Déjame ver si puedo terminar de matar a este que está aquí. Este es uno de los que. Es un titán ¿verdad? Ah no. No es un titán. Yo pensé que era un titán. Ok. Ahí le dimos a este. Ahí me gusta este titán por el simple face shift ¿no? Por el face shift. Me puedo salvar y hacer este movimiento que es sumamente competitivo ¿no? Ok. Fíjate. Ya pude acabar con los enemigos. Y ahora me dirijo a una. Uf. Salió otro papá. Salió otro. Déjame ya metérselo también. ¡Epa! ¿Qué fue eso? ¿Qué brujería fue esa loco? No le hice daño. Ok. Aquí sí me mata. Aquí me mata el otro. Aquí me mata. No, no me mató. Déjame ver si puedo echar para atrás. Ok. Aquí él pensó que me voy a ir totalmente pero no me fui tanto para precisamente hacer esto ¿sí? Ok. Ya aquí tengo que tratar de sacar un robot que me quede por aquí bueno. Sería el Ares. Voy a tratar de sacar un robot para ir por las balizas ¿sí? Porque mi equipo está full full titanes y bueno. Todavía nos pueden joder con las balizas fácilmente. Yo tengo acá posibilidad de ir por la baliza al menos. Acá hay otro que puede ir por balizas este el elote loco. Y a ver si hago un poco de daño. Yo pues que voy por la baliza y presionar esa baliza que confiarme y hacer daño ¿no? Pero bueno ya esa es elección de cada quien. Ok ya aquí puedo tratar de hacer un poco de daño a este man que tiene también un Demeter. Perfecto. Y me funcionó bastante bien. El problema son los que te pasan los escudos que son bastantes personas. Pero podemos sacarle provecho. Sí que sí. La idea no es tener un hangar full de estas opciones. No te equivoques. Utiliza al menos una de estas en tu hangar. Que de tercer lugar fíjate que de tercer lugar no me fue mal. En cuestión de daño fue ese quedado de primer lugar. Y los enemigos estaban bastante fuertes. Así que me fue muy bien ¿no? Yo diría que me fue bastante bien. Mira esta vaina. Ah.